Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y esta vez estamos en el episodio número 3 de esta serie de plantas contra zombies en busca de los mejores personajes y pues vamonos de una vez y directo y sin escala a la tienda de pegatinas recuerden que cada episodio es abriendo un nuevo sobre de 40 mil monedas de plata como pueden ver ya soy rango 30, 117 mil monedas y pues vamos por el siguiente personaje esperemos que nos toque un zombie ya nos toco la planta de girasol de fuego y pues claro que si lo queremos comprar para después irlo a probar al online y ver que nos toco un ingeniero el ingeniero se llama ingeniero electricista ok vamos a probar este nuevo personaje vamonos al multijugador y nos vamos a ir para que no se haga tan larga la partida nos vamos a ir a derrotar por equipo porque en jardines y cementerios la verdad luego se hace muy larga la partida la partida en jardines y cementerios son muy buenas pero se llegan a prolongar a veces 20 hasta media hora una partida de 20 a 30 minutos entonces ya sería muy muy larga entonces esta de 50 creo que la vamos a hacer super rápido y si nos ponemos la pila con este nuevo personaje uh la 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 vamos a hacer más rápido nenes así que vamos por ellos esperamos que tarda un poco en cargar no se porque los servidores están muy saturados muy lentos la verdad no lo se pero en lo que carga pues si no has visto el episodio anterior te lo recomiendo lo voy a dejar ahí en la parte de abajo para que vayas a verlo también de hecho va a quedar ahí al final y este pues mientras vamos a platicar mientras empieza del episodio pasado donde nos tocó la planta girasol que tiraba fuego está genial la planta la verdad la estuve usando después que me lo compré la estuve usando en varias partidas y no manches está bien chingona mata más rápido que la que la girasol común y corriente creo que ya tenemos cuatro personajes ya con eso van cuatro personajes dos zombies dos plantas y pues ya me tocó vámonos con el ingeniero fue lo que nos tocó electricista y vamos por él yo creo que ya la partida está de empezar esperemos que no que esté se trabo yo creo no sé ahí está ahí está ahí está porque si no lo sabían va a haber un mantenimiento a las dos horas en la hora que estoy grabando este gameplay vamos 14 a 11 y vamos perdiendo les comentaba va a haber una actualización del juego y también la noticia fue que según van a ser gratis los próximos dlc que saquen de este juego ok tiro ok tiro electricidad ya por eso soy electricista no xd 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 y xd y xd y xd tengo lag yo creo porque nomás no les doy ok ahí está ahí está te tengo 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 se me acabaron las balas no puedes no me digas que te me vas a matar me atacó la planta carnívora eso no se vale si yo me estaba dando con este otro vato frente a frente uno a uno lo llevamos muy bien en un duelo duelo frente a frente cara a cara y pues se llegó a entrometer esta planta carnívora ya me mató pero no hay bronca no hay bronca el que ahora la bebe o la derrama de ideas del finado ferras ahora la bebes o la derramas cabrón dónde estás a ver aquí te vi ya te vi ya te vi ya te vi ven 20 20 20 y ya lo matamos lo matamos por esta segunda la segunda triple 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 sal de tu escondite y pues yo creo que ya empatamos no vamos a revivir rápidamente porque ya no no hay otra y vamos ganando vamos ganando buena noticia creo que con la que maté empatamos porque me hizo una triple muerte a ver vamos a ver si sigue por aquí aquí está aquí está ya no se puede esconder ya no se puede esconder ya la matamos porque ya se había había salido estaba enterrada entonces aquí hay otra que otra que otra que otra que otra o se fue se va se va se va no la vamos a dejar y ya va herida ya va herida ya va herida ya va herida la vamos a aturdir la vamos a aturdir ay no no me atacó este por detrás llegó su refuerzo y me atacó esta por atrás la hermana la flor hermana me atacó por detrás ojalá y que no nos hayan empatado no nos han empatado le damos 6 de ventajas y oh yo pensé que había salido invisible me ha pasado en otras partidas de que salgo invisible y no me gusta porque no puedo matar a nadie ok vamos a ayudar a este vato ay ahí está ahí va a caer ahí ya lo mataron oh tiró un frijol revívanme revívanme equipo revívanme por favor revívanme por aquí estaban cerca revívanme vamos a perder un punto hey soldado ay soldado revíveme oh soldado no ya no no me quisieron revivir perdimos un punto porque ay ya por tres nos llegan ay por tres no me tengo que poner pilas me tengo que poner pilas este la aturdí la aturdí la aturdí ok ahí arriba ahí arriba ahí arriba revívanlo revívanlo dónde están dónde están ok me tengo que cubrir porque me están debilitando y pues vamos 43 vamos a ponernos las pilas ya por 7 le ganamos 7-7 nos separan del final hoy 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 ok ahí viene esta ahí viene esta me tiró me tiró ayúdenme 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 equipo la maté la maté no no la maté equipo matenla matenla eso es todo equipo revíveme revíveme por favor revíveme hoy soldado tú ven revíveme acá abajo por favor revíveme no hay nadie ni modo una punto menos ya vieron no me quieren revivir no ya empatamos esto se puso crítico ahora sí esto ok ya vamos nos faltan dos no nos volvieron a empatar señores señores ya vamos ganando por uno mátalo mátalo a ver quítate no te atraveses no te atraveses quítate quítate lléganle ganamos 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 si ganamos ganamos lo hicimos lo hicimos ganamos lo hicimos ganamos está bueno no sé la verdad no me gustó mucho este ingeniero que tira electricidad este creo que está muy lento a la hora de tirar la electricidad estaba mejor el otro siento que tira las balas más rápido pero pues ya es decisión de cada quien si lo usa o no no pues sí entonces pues ya vieron cómo está está lo siento diferente está yo prefiero mejor al que nos dan al principio que este es con electricidad entonces ya es decisión cuando ustedes les toquen su sobre pruébenlo a ver qué tal les gusta o si a lo mejor les gusta más que el anterior a mí me gusta más el anterior que este bueno pues hasta aquí la vamos a dejar en el episodio número 3 de esta serie en busca los mejores personajes ya vimos que este no es el mejor personaje y pues no olviden dejar un like comentario en la parte de abajo suscribirse para más videos plantas contra zombi o de gta 5 o minecraft y nos vemos hasta la próxima sale mi gente bonita bye